Bueno, tres excelentes profesionales en su área han sido nominados con justamente esto que se llama Mi Casa es tu Casa, al premio Grammy Latino de este año como disco infantil. ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver, ¿con quién empezamos? Voy a empezar con Laura por ser la dama y además la directora de todo este equipo. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Estoy súper, súper feliz, la verdad, de estar acá. Muchas gracias. No, gracias a ti y a todos los que están o forman parte de Mi Casa es tu Casa. ¿Qué es Mi Casa es tu Casa? Mira, Mi Casa es tu Casa es un programa que se inició para cuando yo me convertí en mamá aquí en Estados Unidos. No encontré ningún lugar en donde pudiéramos hablar español para que mi hijo aprendiera a hablar español, porque el inglés está en todas partes. No habla ni papa español. Entonces, yo nunca pude encontrar un programa de buena, donde hablaran bien español, donde la música fuera de buena colección. Laura, se me fue el audio. Se me fue tu audio. Perdón. Se me fue tu audio. Ajá. A ver, continúa hablando. Sí, ahí. Ajá. Bueno, yo nunca pude encontrar un programa que me gustara, donde hablaran bien español, donde la música fuese de buena calidad, porque para un bebé, para un niño chiquitito, la manera más efectiva de aprender un lenguaje es a través de la música. Total que bueno, estoy preguntando a Jorge Daje. Jorge, ¿o qué es para mí? Hay un feedback. Sí. Se nos va de pronto el audio. No sé si... No te me muevas mucho. Creo que es Orlando que de pronto se me va el audio. No estoy seguro si eres tú, de verdad. No lo estoy seguro. Quédate ahí, Orlando. No te me muevas. A ver, Laura, disculpa. No, no, nos estoy diciendo que sea él, pero es que no sé por qué de pronto se nos va el audio. No me muevo. Ok, exacto. Hay que irte ahí. Ajá, y ahorita, cuéntanos. No hay problema. Bueno, yo sugerí a Jorge a Bachillerato 2 y a Bachillerato 2 y a Bachillerato 2. Retrojamos a ellos y, bueno, resulta que... Por la época, uno, era un cantante y, bueno, unimos fuerzas para crear un programa de alta calidad, menos de los oídos pequeños que se están desarrollando, otras que facilitan el... Mi Casa es tu Casa es un programa en personal para aprender español. Ok, ok. Mi Casa es tu Casa es un programa musical para aprender español para niños pequeños y, justamente, por eso está nominado como álbum, justamente, infantil en estos premios Grammy Latino. Justamente, tengo también aquí a Julio y a Orlando. Ambos forman parte del equipo de producción musical, ¿no? Justamente. ¿Qué se definió o qué se decidió colocar en este disco, Orlando? Hola, buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes para ti, pero para mí, buenos días todavía. Te mando un abrazo desde Abruzzo, Italia. Te cuento un poquito de qué va esto, ¿no? Mira, ha sido un trabajo de producción bellísimo en donde todos los estilos musicales, todas las estructuras musicales, todos los arreglos musicales, van enfocados en una función didáctica. La forma en la cual se ha hecho la música viene de la mano, obviamente, de la dirección de Laura, en base a las necesidades educativas que ella imparte en su academia, en su escuela de español. Entonces, vamos a decir que es un disco infantil diferente, porque la forma como se estructura, la forma como se diseña la música, tiene una particularidad que es con una función didáctica, a diferencia de otros estilos de música infantil que solamente tienen que ver con entretener a los niños o simplemente distraer a los niños. Esto tiene una función realmente muy bonita. Laura tiene años ya trabajando en este proyecto y creo que esa es la razón por la cual la Academia Latina de la Música se fijó en nosotros para obtener esta segunda nominación, porque De Mi Casa es Tu Casa es la segunda nominación y en años consecutivos. Ambos años, los dos años, justamente como dijo el infantil, ¿no? Correcto, 2021 y ahora este año. ¿Qué diferencia hay en hacer música para adultos o música para niños? Julio, ¿qué me puedes decir al respecto? Hay bastante diferencia porque además, como estamos trabajando en un proyecto que va enfocado muchas veces al desarrollo motriz y al desarrollo de diferentes habilidades, depende de la calidad de la música, dependiendo del ritmo que se vaya a trabajar, de lo que diga la letra, todo tiene que ir en conjunción. Entonces, y esto tiene una particularidad también, y es que la música se está tratando de hacer lo más fresca posible, y sobre todo que el papá la pueda disfrutar también. Y eso es bastante interesante porque no es solo el típico disco de música infantil, muy infantil, sino que tiene, sí, tiene una visión pedagógica y tiene una visión de desarrollo para el niño, pero también está, o sea, ahora sí que con toda la humildad, pero está muy bien hecha. Está muy bien hecha y está bien disfrutable. Todos los padres, yo estoy seguro que pueden poner el disco y disfrutar con sus hijos de la música y poder apreciarla de la misma manera y con el mismo disfrute que tienen sus hijos. Entonces, los discos que hemos hecho tienen esa característica bastante notable. Sí. Dime, Laura. Tengo, bueno, nosotros tenemos más que ver en nuestro programa y también es internacional. Y muchas cosas que recibió. Dejé a mi hijo a bañar y yo en la regadera. Laura, discúlpame, pero tu voz se me va. Lamentablemente no tengo suerte contigo y sé que quieres decir muchas cosas. A ver, repíteme, a ver si logramos captarte ahora. A ver, me voy a acercar un poquito más. Eso, allí, 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 ajá. Ok. Lo que te estaba comentando es, padres, me fui a bañar, mi papá va a cantar la canción de la cabeza. Y ese es mi padre. Porque mi padre se lo va a poner aquí. Bueno, no, 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 no tuvimos mucha suerte con el speech de Laura. Pero bueno, lo importante por lo que puedo entender es que efectivamente es un, como bien comentaban ustedes, pues forma parte de que no es solamente una experiencia para niños, sino que es una experiencia para toda la familia, ¿no, chicos? Correcto, correcto. Yo los invito a todos a que lo escuchen en Spotify. Todos los padres les va a encantar el disco. La verdad es que es un proyecto muy, muy bonito. Justamente estaba buscando parte, ya está en Spotify, por supuesto, porque hoy día, si no estás en las plataformas digitales, pues no llegas como debería llegarse. ¿Qué representa para ustedes? A ver, Julio, ¿qué me puedes decir tú? ¿Qué representa para ustedes el ser reconocidos por la Academia Latina de la Grabación? Pues básicamente es llegar un poquito, sobre todo para un proyecto, creo que para este tipo de proyectos es bastante importante, porque si bien tiene una misión pedagógica, pues el que se haya podido, o que la Academia pueda reconocer la calidad del trabajo y de la música que se está haciendo a nivel de producción, y, o sea, tiene un soporte mayor, porque no es un disco 100% hecho para este cometido, ¿entiendes? Para ser premiado, es un disco sí para, obviamente, a nivel musical, para que la gente lo pueda disfrutar y que la Academia pueda reconocer la calidad de los músicos, la calidad de ejecución, la calidad del disco como tal, porque se está evaluando todo el álbum y todo el proceso de realización del álbum es para nosotros y creo que para la industria de la pedagogía infantil es bastante importante. O sea, todos los que participan en este proyecto Orlando ¿Son venezolanos o hay personas de otras nacionalidades? Somos un grupo bellísimo de personas de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, te puedo decir, está Laura, Laura, Julio, Jorge Dager, mi persona, y Maru, se me estaba olvidando Maru, somos venezolanos, tenemos a Berenice Girón que es de México, tenemos a Marcelo Andino que es uno de los compositores más importantes del proyecto que es de Argentina y un dato muy importante que te lo quería decir de hace rato que tenemos al nominado más joven en la historia de los Latin Grammys que viene siendo el hijo de Laura que también canta en el proyecto. Nueve añitos, tiene esa criaturita súper talentoso, se llama Nicolás y la verdad es que estamos muy contentos que lo vamos a llevar a Las Vegas a que se ponga su medalla y que se goce la experiencia. Qué nota, qué chévere. Claro, porque él canta, él es uno de los cantantes de las canciones. Correcto, exactamente. Entonces, es un logro histórico independientemente de si logramos ganar el premio o no, creo que estamos dando de qué hablar y estamos sumamente satisfechos por todo lo que está pasando. ¿Eso está confirmadísimo de que es el más joven de toda la historia de los Latin Grammys? Sí, lo investigamos. Oye, qué bien, o sea, que está incluido también él dentro de las nominaciones. Así es. ¿Se lo llevan? ¿Él se va a llevar su Grammy a casa? Sí, el Grammy va a pesar más que él seguramente. Qué bien, qué bien. ¿Y qué te dice tu chamo? Vamos a ver si agarramos a Laura y logramos hablar. Laura, búscate un buen Wi-Fi. A ver, no hay dos. Ajá, Laura, ¿qué dice tu chamo al respecto? Mira, yo le dije, oye, ¿sabes que estás nominado tú también este año? Y lo primero que me dijo es, ya soy famoso. Y yo, ¿pero por qué ser famoso? Pero bueno, este, estaba emocionadísimo y sí, ya contactamos al Récord Guinness porque está rompiendo Récord Guinness. Ay, ¿qué tal? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, de verdad que, qué bonita noticia él también saber que hasta un pequeñito de origen venezolano ¿nació dónde, Laura? Texas, nació en Texas pero tiene sangre venezolana. Claro, por supuesto, por supuesto, y me imagino que hay gente muy, muy venezolano porque, bueno, porque estas son cosas justamente que nos llevan, nos llevan a eso. Decía que esta es la segunda producción que es nominada a los premios. ¿Cuántas producciones tiene ya Mi Casa, Tu Casa? Uy. Tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas canciones, pero son todas privadas para el público de Mi Casa, Para accesarlos tienen que formar parte del programa o en persona, online, pero estamos hablando de más de ciento y pico de producciones. Ok, imagínate tú. La anterior fracasión es de cuna, ¿no? La anterior a esta y la de este año es tarde de juegos que es justamente la que está nominada este año a los premios Grammy Latino que se van a entregar en Las Vegas ahora en noviembre, ¿no? Correcto. se van a poder reencontrar. Sí. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para hacer todo este trabajo estando todos en diferentes lugares? Ha sido una aventura. Mira, todos vivimos en lugares diferentes, pero gracias a la tecnología realmente hoy día se puede trabajar desde cualquier parte del mundo. Tenemos sesiones de videollamadas, después nos vamos mandando los archivos para revisión y eso es, como te digo, la tecnología tiene sus lados buenos, sus lados no tan buenos, pero dentro de lo positivo es que podemos conectarnos desde cualquier parte del mundo y podemos desarrollar música, podemos desarrollar lo que queramos siempre y cuando estemos preparados, siempre y cuando tengamos la experiencia. Tú mencionabas hace rato también sobre producir música para niños y te quería comentar algo ahorita que dijiste de canciones de cuna. Fíjate tú un ejemplo, la música para hacer, la música de cuna, para hacer música de cuna tienes que pensar siempre en darle sueño al niño, imagínate. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque es un disco que no lo puedes revisar en la carretera. Claro. Eso lo tienes que revisar en tu casa o en un estudio de grabación y tiene una dificultad altísima hacer canciones de cuna. La gente dice, no, es que está bien fácil, es un piano, un violín, pero no, la verdad es que tiene muchísimo trabajo y, pues bueno, lo único que te puedo decir es que estamos sumamente contentos, que quisiera yo en nombre de todos invitar a todo el público, a toda Venezuela que nos escucha de todas partes del mundo a seguir mi casa es tu casa y a seguir los resultados de estos próximos premios. Así es, así es, De verdad, gracias Laura, Orlando, Julio, por este, sin duda alguna nos sentimos orgullosos, no solamente de que estén nominados, sino del talento que se está exportando, de lo que se está haciendo. Miren, búsquenlo efectivamente en la, en Spotify, tarde de juegos, se llama El Disco, el que canta escuchamos Laura, no, esa era Laura, no. Ahí canta Berenice. Berenice, dame una canción donde cante él, dime una de las canciones en las que cante él para escucharla. En las que cante, ¿Cuál? Pelota, el respeto. ¿Cuál? Acércate Laura, acércate. Ajá, ¿Cuál? ¿Ah? Mi pelota. Mi pelota. Está muy divertida esa canción. Laura, qué broma, vale. Y tú estás en Texas, Julio está aquí en Miami, ¿no, Julio? No, tú estás en México. No, yo estoy en México, sí. Exacto. Y Orlando está en Italia. Yo estoy en México, pero casualmente ahorita estoy pasando por Italia, pero vivo en la ciudad de México. Ok, te agarramos en Italia, pues, de pasión. Bueno, chicos, de verdad que muchísimo éxito, gracias, nos sentimos orgullosos de esto, son muestras de este talento que se ha exportado y demuestra una vez más los echados para adelante que somos donde quiera que nos encontremos. De verdad que gracias por permitirme conversar con ustedes y mostrarle al mundo justamente este bonito trabajo que se puede hacer con empeño, con dedicación, con esfuerzo y que se logra justamente cristalizado con un disco y que en esta oportunidad que haya sido reconocido es más importante todavía. Gracias por el espacio. Ahí sí suena tu chambro, Laura, oye, ¿no? No, ese no es, pero está por ahí, está por ahí. Ahí viene. Ok. Besos a todos, gracias, chicos. Gracias. Gracias, Sergio. Nos vemos. Bye, gracias.